El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó los casi 120 millones de colones del Fondo de Transferencias para llevar a cabo este proyecto. El objetivo es generar opciones económicas a las familias y es que precisamente la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias realizará este proyecto de queseras artesanales en este 2016. Uno de los problemas que teníamos nosotros con los queseros artesanales era la contaminación del queso. Uno de los problemas es que ese queso se hace muy artesanalmente, excesivamente artesanal, y nosotros no queremos romper el esquema que sea queso artesanal, pero sí que tenga las condiciones mínimas para producir ese queso. Entonces, presentamos un proyecto a los fondos de transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y nos aprobaron la construcción y remodelación de alrededor de 50 queseras. Este es un proyecto que estamos realizando conjuntamente con UPIAPA, quien es el ente ejecutivo en este proyecto. En total serán beneficiadas 44 familias de todo Pérez Celedón. De esas 25 familias iniciarán desde cero y 19 ya trabajan en el tema. Los recursos son para la construcción de infraestructura y adquisición de equipo. Eso nos va a dar que podamos construir en algunos casos, en otros casos dotar de equipo, de acero inoxidable, podemos pasteurizar el queso, podemos empacar el queso. Es decir, podemos hacer una serie de cosas que van a redundar en el consumidor de queso. Este proyecto surge luego de un análisis que hizo el Senasa hace unos cuatro años, donde por medio de muestras se encontró que el 100% de los quesos artesanales estaban contaminados. De ahí que se comenzaron a tomar acciones y ya en el último muestreo solo un 10% salió con problemas. Hicimos un estudio donde recogimos muestras de queso de varias pulperías y varios supermercados de queso fresco artesanal y el 100% salió contaminado, con límites máximos permitidos. O sea, estaba contaminado. Con solo que iniciamos una campaña en la región de que el queso lo vendieran empacados, que saliera desde la planta, desde la casa empacada, eso ha disminuido notablemente. El último estudio que tuvimos salió entre un 8 y un 10% del queso contaminado. Entonces creemos que ahora metiendo posterización y metiendo buenas prácticas de manufactura en esas pequeñas caseritas, vamos a tener el queso de mejor calidad y más sano. Ya con los recursos esperan que pronto UPIAP empiece a trabajar en el tema. Y van a estar distribuidas por todo el cantón en aquellas zonas rurales, ¿verdad? Van a estar en Savegre, en San Juan de Dios, en Larira, en Rivas, en Cajón, en Pejiballe. Están distribuidas por todo. De esas hay tres o cuatro que son queserías de cabra para la producción de quesos y productos de cabra. Se espera pronto arrancar con este proyecto y la intención es buscar más mercados para comercializar los productos lácteos.